La gente pejiga Son los suyos para tomar de frito Ella le pimiento que sea verde Y medio pepino que escurre verde Dientes de ajo, aceite y sal Cebolla, vinagre y no le chopan Ya es temporada un gaspacho mortal Estilo gru gru en un vaso cristal Con sudo y hielo me debo tres Primero de un buche y después normal Y si a ti no te gusta un problema Si no hay gaspacho no quiero yo Lo he decidido, no hay más que hablar Un litro gaspacho pa' mi nada más Vale, pero con pan o sin pan Porque aquí el debate es más principal Si le llamo no al gaspacho pan Estas recetas de Andalucía Y guiris lo piden todos los días Ellos se conforman con tetabril A mí ese formato no me hace tiling En un momentito se hace nada Da la textura mejor cola Y si a ti te gusta un gran cucharad No me hagas caso yo ya le pongo Ya es temporada un gaspacho mortal Estilo gru gru en un vaso cristal Con sudo y hielo me debo tres Primero de un buche y después normal Y si a ti no te gusta un problema Si no hay gaspacho no quiero yo Lo he decidido, no hay más que hablar Un litro gaspacho pa' mi nada más Vale, pero con pan o sin pan Porque aquí el debate es más principal Si le llamo no al gaspacho pan Este brebaje es bastante añejo Como el caliente, como el manchego Pero ahora surgen nuevos tipos La era gaspacha 2.0 De mango, sandía y remoralla También decía mudo, va gente falla Pero aquí el debate es más principal Si le llamo no al gaspacho pan Ya es temporada un gaspacho mortal Estilo gru gru en un vaso cristal Con sudo y hielo me debo tres Primero de un buche y después normal Y si a ti no te gusta un problema Si no hay gaspacho no quiero yo Lo he decidido, no hay más que hablar Un litro gaspacho pa' mi nada más Vale, pero con pan o sin pan Porque aquí el debate es más principal Si le llamo no al gaspacho pan Envía un SMS al 577 con pan o sin pan Porque aquí el debate es más principal Si le llamo no al gaspacho pan Y en Twitter almohadilla con pan o almohadilla sin pan Porque aquí el debate es más principal Si le llamo no al gaspacho pan Si le llamo no al gaspacho pan Y en Twitter al gaspacho pan Y en Twitter al gaspacho pan Y en Twitter al gaspacho pan